Jorge Real se despidió de su hija menor y Morena le tiró un palazo Jorge Real se despidió de su hija menor y Morena le tiró un palazo Jorge Real fijó toda su atención en Rocío, su hija menor La joven abandonó su casa para irse a estudiar a Estados Unidos, donde vivirá un tiempo indeterminado Es por eso que el conductor de intrusos le dedicó unas dulces palabras a su niña más chica para acompañarla y darle su apoyo en esa nueva etapa A veces el corazón se destruja de alegría De orgullo Deber que la lucha y el esfuerzo valieran la pena El amor es la mejor enseñanza que uno puede dejar en este difícil trabajo de ser padre Ayer mi hija Roba Rochirial se fue rumbo a Los Ángeles a estudiar A empezar a buscar su camino Son apenas unas semanas pero, lejos de extrañarla, voy a sentirla muy cerca Tiene todo el futuro por delante y allá va, a conquistarlo Yo a su lado Yo a su lado Acompañando Estoy feliz Con el pecho hinchado Construyendo Construyendo una familia junto a arroba Romi Pereiro Hoy voló mi hija Pero va a volver al nido porque acá hay amor de sobra, escribió Real en su cuenta de Instagram, donde publicó imágenes de la despedida Su publicación se da en el marco de otro distanciamiento con su hija mayor, More La joven había viajado a Córdoba para el día del padre y no le contestó la publicación que hizo el periodista donde había publicado una foto suya Ahora, la joven parece haberle dejado una indirecta a su padre en una reciente historia que compartió en sus redes sociales Los amo, cerró Arrobando al periodista y a Facundo Ambrosioni Recordemos que More, su hija mayor, se estaba recuperando de una crisis que terminó con una internación en una clínica psiquiátrica La joven se había peleado con su novio y con su padre, además, había vivido una horrible situación de abuso en mano del chofer de su padre Debido a eso, Jorge se tomó un tiempo de licencia en intrusos y se cree que volverá al programa el 5 de noviembre ¡Suscríbete al canal!